Hola a nuestros lectores del Heraldo de León, pues es un gusto tener aquí a Monique Macías, conductora, ex representante de belleza, pero sobre todo ahora en una faceta que no le conocíamos muy bien y que lo hace muy bien, porque ya la hemos escuchado, la he escuchado como cantante y cantautora también creo, entonces me gustaría que Monique nos presente este mes sencillo que está promocionando y del que próximamente ya va a haber un video, se llama que la luna nos vea. Monique, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Sagrario? Un saludo a todos nuestros amigos del Heraldo de León, muchísimas gracias por esta invitación y feliz de estar con ustedes en esta entrevista y deseándoles que tengan un excelente día a todos los que nos están viendo. Bueno, es como para dar un artesal a esta entrevista, Monique, que fue nuestra belleza Guanajuato 1997, de ahí creo que ya empieza, su nombre es Monica, es Monica, pero su nombre artístico es Monique, pero quiero que ella nos cuente la historia de cómo fue que de una reina de belleza pasas a cantante. A ver, platícanos. Bueno, pues estuvo todo muy interesante y con esas épocas donde había muchas oportunidades y justamente me invitan a participar a nuestra belleza Guanajuato y bueno, mi nombre de pila es Mónica Macías, justamente con acento en la O, pero por una otra cosa se fue como que transformando porque después de nuestra belleza Guanajuato, donde me fui a representar nuestro increíble estado de Guanajuato a Nuestra Belleza México, que en ese entonces se llamaba Nuestra Belleza México, como sabrán, han cambiado de nombre durante todos estos últimos años los títulos de los concursos. Pero ahora es Mexicano Universal, ¿no? Ahora es Mexicano Universal. Así es. Y en ese entonces, cuando terminábamos, ahora sí que el reinado, nos daban chance de trabajar en Televisa Bajío y justamente mis compañeros me empezaron a decir, Monique, me acuerdo mucho de Osvaldo Varela, que la verdad pues fue un periodista muy destacado de León, que en paz descanse. Siempre fue lindísimo conmigo, siempre. La verdad es que pues yo estaba muy chica en ese entonces, tenía 18 años, obvio me daba muchísima pena hablar, obvio no sabía cómo hablar en público y él siempre creyó en mí. Entonces me empezó a decir, vamos a la sección de Monique, vamos a la sección de Monique y de repente de ahí se me quedó y cuando terminó mi periodo en Televisa Bajío y al mismo tiempo terminó la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Salle Bajío. Soy licenciada en Ciencias de la Comunicación y la verdad una carrera padrísima, divertidísima y más para los que trabajábamos en ese entonces que podíamos campechanear entre trabajar y estudiar. Y dije, no, mira, ¿sabes qué? Me voy a Televisa México y me hacen el casting del CEA, del Centro de Educación Artística de Televisa. Supuestamente había un pase directo entre las que habíamos participado en Nuestra Belleza México o si el canal te mandaba directamente. Y yo dije, me voy a aventar a hacer el casting, ya si no lo paso, ya voy a hablarle a Lupita Jones y ya le voy a hablar en ese entonces que estaba Federico de Rugama y luego Leonel Nogueda y estaba Miguel Ángel Gómez. Pues ya les voy a decir, oigan, ¿saben qué? Pues si no me aceptaron, pues ahora sí que a mover palancas, ¿no? Y me voy a México a hacer el casting y me aceptan. Entonces así fue como entro al Centro de Educación Artística de Televisa y el primer día de clases preguntan los maestros, ¿cómo te llamas o cuál es tu nombre artístico? Yo dije, Monique. Entonces, pues ya después cuando empecé a hacer telenovelas, te tienes que registrar en la AMDA, que es la asociación de actores. Y yo dije, Monique Macías, Monique Macías. Y ya de ahí se me quedó. Y cuando me empiezo a enfocar más a lo que es la conducción, porque independientemente, aunque haya hecho actuación, siempre me gustó más la conducción, porque siento que es una carrera donde puedes estar más cerca de la gente. Y además puede ser tú, porque no estás dentro de un personaje, es tu propio personaje. Y pues eso te fue dando las tablas. Y ahora, ¿cómo fue ya ese proceso? ¿Cuándo empezó, te empezó esa inquietud de ser cantante, Monique? Empezó cuando me fui a Canadá y decidí tener una vida un poco más estable en Canadá y eso requería pues ya de organizar mis papeles legalmente. Entonces, cuando me dan la residencia de Canadá, dije, bueno, ya puedo trabajar, ¿qué voy a hacer de mi vida? Me gustaría seguir con algo artístico. Pero pues la verdad es que sí me daba un poquillo de, pues sí lo voy a decir, la verdad, inseguridad continuar con la carrera de conducción o de actuación en un país totalmente desconocido para mí y especialmente por el idioma. Entonces, empiezo como con buenos amigos a ver qué iba yo a hacer y me dicen, dedícate a la música. Y les digo, no, es que ¿cómo crees? Y a la mera hora, llegando a Canadá, empiezo a cantar en español y me dice un músico canadiense, si tú cantaras en inglés, te iría muy bien en este país, te voy a hacer una prueba de canto, pero ya tienes que empezar a cantar en inglés. Paso el casting y me voy a una gira por todo el Caribe con una naviera muy importante americana en un crucero cantando para los extranjeros, pues recorriendo varios países adentro de un crucero. Pues ahí fue mi primera oportunidad de tener una gira artística como cantante. Este es el primer sencillo de cuántos que vas a tener, Monique, y obvio, pues ya va a haber un video, ya hay un video de este sencillo que estás promocionando. Este video va a tener su lanzamiento la primera semana de febrero. Estoy por confirmarles el día para poderles mandar la invitación y el día y el lugar en la ciudad de León, Guanajuato. Ahí es donde se va a presentar ahora sí que el primer día del lanzamiento de la canción que la luna nos vea. Ya les estaré mandando la invitación. Posiblemente sea pasando los días de la feria para no estar encima de todo el movimiento y todo esto. Y lo más bonito de todo es que esta canción es de un compositor guanajuatense. La canción, obvio, ya se llevó a Canadá y al extranjero en diferentes festivales. Además... ¿Cómo se llama? Perdón. ¿Cómo se llama el compositor? El compositor, el compositor se llama Chava Guerra Junior. Es hijo de un gran pianista guanajuatense, es el traductor guanajuatense de toda la vida. Se llama su papá también Chava Guerra, quien es mi maestro de música. El productor del video se llama Eddie Guerra. Tienen también una productura en León, Guanajuato. Lemon Productions. ¿Dónde lo grabamos? Lo grabamos en León, en un estudio en León. Y bueno, la idea es tratar de sumar el talento guanajuatense para podernos proyectar a nivel internacional. De hecho, esta canción ya y lo que estamos haciendo ya se presentó en el consulado de México en Canadá, así como también la embajada. Ellos ya conocen el trabajo que estamos haciendo como mexicanos en Canadá, además de que ya nos están tomando en cuenta en varios eventos, ya que ellos pues hacen muchos eventos culturales y artísticos, tanto para la comunidad mexicana, latina y canadiense. Muy interesante, Monique, y pues esperamos verte pronto por acá, y estar, checar ahí, este, tus presentaciones aquí, y tus redes sociales, por favor. Mis redes sociales, estoy en Instagram y en Facebook, así como también mi página web, Monique Macías Music, nada más que lo escribo con K-M-O-N-I-K, Macías Music, pero bueno, me encuentran Monique Macías en todos lados. Pues por el momento, estar al pendiente del lanzamiento del video, que va a ser los primeros días de febrero, y otros sorpresas más que nos vas a tener, y seguimos en contacto, Monique, mucha suerte, que creo que te va a ir súper bien, porque hay un talento, hay talento, y vas encaminada a algo propositivo, algo de buen gusto. Ah, muchas gracias. Pues lo que más me gusta es poder trabajar con talento guanajuatense, y poder hacer cosas en el extranjero, y bueno, igual ahí se me fue alguna respuestita, pero bueno, las canciones, la canción que, que la luna nos vea, ya también está empezando a sonar en algunas estaciones de radio, en Estados Unidos, también en algunas estaciones de Toronto, en Canadá, y vienen muchos festivales, el verano, en Canadá es muy, muy famoso por los festivales en los parques, y en los lugares abiertos, muchos de ellos son gratis, así que toda la gente que nos está viendo que quiera ir a Canadá, de disfrutar de lo que el, lo que Canadá nos ofrece, eso ofrece festivales gratuitos, hay otros que bueno, pues si tienes que pagar un cover, pero apoyan muchísimo el talento de todos lados del mundo, es padrísimo, entonces ahí estoy en un festival que me encanta, que se llama Expo Tequila, Tequila Expo, donde yo soy la conductora principal, donde también presento a otros cantantes, y también tengo participaciones con mis canciones, entonces imagínate donde se juntaron todos los tequileros que están exportando a Canadá, decidieron hacer este Expo Tequila, Tequila Expo, cerca de Toronto y en Toronto, y ahorita ya se va a empezar a expander en todo el país, entonces está padrísimo porque cada año pues estoy participando en este festival de Tequila, donde ponemos muy alto a México a nivel internacional. Claro, tú como guanajuatense, una digna guanajuatense, estás poniendo muy alto a México. Monique, muchísimas gracias, fue muy grato saludarte y reencontrarnos y seguimos al pendiente. Ay, pues muchísimas gracias, feliz de reconectarme con el Heraldo, anteriormente ya me han hecho entrevistas, así que para mí el estar vigente y que sigamos en contacto es una bendición que podamos todavía seguir aquí con ustedes. Muchísimas gracias por tu apoyo. Exactamente, que estés muy bien, cuídate. Igualmente, muchísimas gracias, estamos en contacto, bendiciones. Hasta luego. Hasta luego, bye bye.